Me lo voy a tomar con calma, eso es lo que me ha estado funcionando, me voy a correr el circuito como una loca. Voy en el circuito con un buen vino. Rápido con precaución, exacto. Tú concéntrate, si le puedes a Shaila rápida, pero igual tú también lo eres. Tercera ronda de emparejamiento, 5 a 5 a la pizarra. Y escuchen bien, porque tras una semana sin batallar contra los contendientes, vuelve Shaila Pérez al ruedo. Ya la semana pasada participó en las batallas por las medallas de salvoconducto dominical, pero eso no cuenta como un circuito, como una lucha frente a los rivales. Por los contendientes sale Sorchini, será su tercera pasada, ha perdido en dos oportunidades. Atletas del Exatron, ¿listas? 3, 2, 1. Salta Shaila, la última vez que estuvo en una lucha contra los contendientes. Los contendientes fue en la mina frente a Yasmín Ibarra. Aquella carrera en donde Yasmín se fracturó el peroné un lunes. Que quedará en la memoria de la competencia de por vida. Porque fue ahí en donde Yasmín le puso punto final a su historia, siendo en ese momento la líder en porcentaje de victorias de los contendientes. Y ese destino fatídico de Yasmín trajo a Ale Sorchini, quien hoy compite frente a la última chica que tuvo la fortuna de batallar frente a Jazz. Llegan a la puntería. A ver cómo le va Shaila. Y a ver cómo le va a Sorchi, que ya tiene experiencia en esta puntería. Shaila a la primera. Shaila por poco a la segunda. Lanza Shaila. A la segunda Shaila. A jugar baloncesto. Buen tiempo el que está cosechando. Sorchi ya tiene una en posición también. Shaila adentro. Shaila Pérez lanzó. Impresionante. El regreso de Shaila por todo lo alto. 6 a 5 los famosos. Llevaban rato los rojos sin estar por encima en el marcador. Su tiempo. 1 a 10. La más rápida de la competencia. Famosos. Famosos. Bien, Shaila. Shaila es rápido. Bien. La más rápida hasta el momento. La más rápida es. Es que si lo usaba rápido. Se tiró. Sí, sí lo hizo muy rápido. A veces se les da así muy rápido y hay otros circuitos que... Nada. Nada. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina